Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo de siempre Antonio León y esta vez les traigo un video tutorial de este increíble Auction File para PES 2019 y estamos hablando de World Classic con European Classic, estos equipos que aparecían en Winning Eleven en los antiguos juegos de PES la verdad que es un increíble trabajo de Junior Mantis, así que en la descripción de este video voy a dejar el link para que lo sigan en este crack de la edición y bueno, nos trae este increíble Auction File y en este video te voy a explicar cómo instalarlo, es súper simple, lo único que vas a necesitar es una memoria USB y ustedes van a ir en la descripción de este video, les voy a dejar el link de la página donde ustedes van a descargar este Auction File y de ahí una vez que hayan descargado este Auction File, van a pasarlo a la memoria, lo que han descargado lo van a pasar a la memoria la carpeta se llama WPS, esa carpeta WPS lo van a pasar a la memoria USB, una vez que lo hayas pasado el contenido a la memoria USB nos vamos al juego, al modo de editar y nos vamos a la opción donde dice Importar Exportar ahí está, seleccionamos la memoria y vamos a seleccionar, apretamos cuadrado y seleccionamos las dos y donde dice Aplicar Datos de los Jugadores, ahí le vamos a dar y vamos a esperar que esto cargue, es súper simple, la verdad que es nada del otro mundo ahí está, miren ya, esto toma un par de... menos de un minuto yo creo ahí está, está importado completo ahora vamos, ahí está ahí está, European Classic vamos a ver, miren ahí, tenemos a Totti Fuskas, Del Piero Van Basten Chechenko Beckham Baresi Gullit Jorkaev Rush tenemos a Krudyv Douglas Hegan Figo Mateus Owen Gerard Oliver Kahn Maldini Nedved Vieira Scholes Zidane Zidane Yashin Van Nistelrooy Schmeichel Baggio Michel Platini Stam Cannavaro Beckenbauer Duran Blank Hierro Hierro Ahora vamos a lo que es World Classic Ahí está Chilaver Vemos a Romario Roberto Carlos Zanetti Cambiaso Simeone Valderrama Pelé Batistuta Ronaldo Tafarel Ococha Arce Babayaro Redondo Gilberto Silva Rivaldo Garrincha Wea Wea Kempes Di Estefano Maradona Dida Córdoba Riquelme Recova Zico Adriano Ronaldinho Aldair Nakata Bebeto Cafu Y esos son todos los jugadores que aparecen en este increíble Auction File Ahora si vamos al grano que es un partido para que ustedes puedan ver un poco que tal lucen las leyendas lo importante antes de que ustedes vayan a seleccionar pongan aprieten R3 y pongan ahí desactualizar desactivar perdón actualización en vivo desactivar actualización en vivo y ahora si vamos a escoger estos equipos vamos a escoger ahí World Classic y European Classic ahí están los uniformes ahí está vamos a escoger un estadio ahí está el maracaná vamos a poner de noche invierno despejado ahí está ahora y ahora si muy bonito gracias a Junior Mantis hola bienvenidos todos gracias por acompañarnos en este partido ahí está el maracaná World Classic European Classic y venimos a los jugadores todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada y todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta y salen a la gancho a los jugadores de antología la grada del maracaná una imagen llena de color como siempre increíble increíble trabajo de Junior Mantis de desbloquear a las leyendas ahí está señores ahí está señores Pelé Maradona Ucocha Cambiazo Cafú varios jugadores ¿no? Lleira Figo Cruyff increíble equipo ahí está el equipo de leyendas el equipo de leyendas vamos con el equipo de Europa vamos a ver doctor suena el pitazo la verdad que el trabajo está super super chévere gran trabajo de Junior Mantis así que amigos no olviden de seguirlo a él en su cuenta personal de twitter Casi marcó un golazo ahí y nada amigos espero que les haya gustado este video no olviden de dejarlo en los comentarios si quieren que siga subiendo videos así con Auction 5 les mando un abrazo PES nos une hasta la próxima que disfruten de este trabajo increíble de Junior Mantis hasta la próxima amigos PES Música